La Voz de Shela, el diario digital de servicio. Buenas tardes amigos de La Voz de Shela, sean bienvenidos a una transmisión en vivo. En esta ocasión tenemos como invitado a una de las leyendas de Shela Fumano, Poseco Israel Tasilva. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por la invitación y muy bendecido, gracias a Dios. Muchas gracias, Silva, por permitirnos hacernos esta entrevista. ¿Nos podrías comentar cómo es tu futuro en el Shela Fumano de Poseco durante esto, ya que se habló de un regreso tuyo al club? ¿Nos podrías comentar cómo? Sí, bueno, la verdad que voy a hacer la pre-temporada con el club, pero todavía no hay nada fijo, no hay nada firmado, solamente es una oportunidad para hacer la pre-temporada, para poder demostrar que estoy bien físicamente, para que el cuerpo técnico me mire y primeramente yo que me pueda quedar, pero todavía falta, todavía tengo que demostrar en la parte física que yo estoy muy bien. También se habló, bueno, más que todo, ¿cuál es lo que te motivó más a regresar al Shela Fumano? Porque hemos visto en tus redes sociales que has estado activamente entrenando, como nos comentabas físicamente. No, claro, me estoy preparando al 100%, me siento bastante bien, ya hace mes y medio que yo ando preparándome, siempre manejando las cargas para no pasar, para llegar a un nivel muy bueno para la pre-temporada con el club. Bueno, y primeramente Dios que me pueda quedar, pero me motivó la gente, todos los objetivos que me apoyan, mi familia, y bueno, creo que todavía puedo volver bien, puedo volver en alto nivel y bueno, primeramente Dios que las cosas salgan bien. También nos podrías comentar, ¿qué es lo que más te gustó de Shela Fumano en tu época como jugador? Cuando recordamos esas dos lunas que te, que fueron grandes triunfos, recordemos de la temporada 2006-2007, de la tercera y la cuarta, que fue, perdón, la cuarta, y la quinta, ¿qué nos podrías comentarte de esas experiencias como jugador? No, de la mejor, fueron dos lunas, dos campeonatos muy buenos, 2007, el equipo hacía más de 10 años que no llegaba a una final, gracias a Dios llegamos a una final y conseguimos la cuarta luna en San Marco, y luego la quinta, un torneo muy especial para nosotros, una final jugada aquí en casa, una final que es muy cardíaca, que fuimos de penales, pero buenos momentos con el club, gracias a Dios que las cosas salieron bien, y primeramente yo pueda volver a casa, pueda volver a hacer lo que más me gusta, que está dentro de la cancha, por eso me estoy preparando, y eso me motiva, me motiva cada día, me motiva cada persona que me manda un mensaje, cada superchivo que mire en la calle y me da los ánimos diciendo que yo todavía puedo, no es solo decir verdad, de palabras, sino que uno hay que estar bien físicamente, el fútbol, yo siempre digo, y los que saben de fútbol dicen que, que no es de viejos, ni de jóvenes, sino de buenos y malos, así que primeramente yo podría estar preparado al 100%, y poder convencer del cuerpo técnico, que yo puedo estar todavía en un torneo en alto nivel. Y nos podrías decir más o menos, porque jugar con una afición, como es la afición del Xelajú Mario Composejo, pues no es difícil, porque es una afición exigente, creo que para estas dos copas, rendiste lo mejor que podrías decirle a la afición del regreso, si regresas a Israel, ¿qué es lo que esperan de ti para si regresas al club? No, como lo de siempre, dejar todo en la cancha, ser un buen profesional adentro y afuera de la cancha, gracias a Dios toda mi vida, yo he sido muy disciplinado, por eso vienen los resultados, así que si se da mi regreso, seguramente voy a luchar, voy a pelear por ese escudo, por esa camiseta, motivar a los jóvenes, a que ese equipo se tiene que tirar de cabeza, porque es un equipo grande, es un equipo con historia, un equipo que ha pasado, un muy bueno futbolista, así que primeramente Dios, si se da mi regreso, yo prometo, claro, la entrega, la lucha, y primeramente Dios, que vengan muchos goles. Gracias, Silva, mira, nos podrías mandar también un saludo a todos nuestros oyentes de La Voz de Xela, que como te decía, creo que todos estamos esperando ese regreso tuyo, que como nos decías, nos regalaste dos dunas que fueron importantes para el club, entonces, para finalizar esta entrevista, para, como les repetía, una leyenda del fútbol, de Los Superchivos, un saludo para todos los oyentes de La Voz de Xela. No, le mando muchos saludos a toda la gente, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias que están esperando mi regreso, sabemos que es la mejor afición, pero es una afición que quiere los resultados, verdad, yo he dicho en varios medios que si yo no tuviera con las condiciones físicas y capacitado para volver, no lo volvería porque uno o dos partidos aquí la gente, por más que me quiere mucho, no lo aguantaría, así que si yo regreso es porque estoy en plenas condiciones, condiciones para volver, para hacer mi mejor trabajo, para estar peleando y jugando en alto nivel, por eso, gracias a Dios, toda mi vida, yo he tenido una vida muy sana, una vida profesional, un estilo de vida, verdad, por eso, por más que ha pasado los años, como que para mí me ha servido mucho y me he cuidado, entonces, primeramente Dios que las cosas salgan bien y seguro, aquí los aficionados quieren el resultado, y jugar aquí con el estadio lleno es muy difícil, es muy complicado, y ha venido un muy buen futbolista aquí a Xela, mucho mejor que yo, y no ha funcionado, el Mario Camposito seco pesa, perdón, aquí pesa, aquí pesa la gente, aquí pesa la prensa, aquí pesa la altura también, que es otro factor, pero bueno, primeramente Dios que, que yo pueda hacer una buena pretemporada, y quedarme con el club, y muchas gracias, más una vez a toda la gente que me apoya, por los mensajes, en la calle, por todo lado, que, que me da su apoyo, y como he dicho, en otro medio, que, por ganas, por trabajo, no me voy a quedar, y seguramente, podría anotar muchos goles más con el equipo. Muchísimas gracias, Israel La Silva, como ustedes lo oyeron, pues más que nada, esperar el regreso tuyo, como te reiteraba, porque esas dos lunas que nos regalaste, pues fueron importantes, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, creo que la afición chiva, te quiere, te quiere mucho, porque nos regalaste, como te repetía, dos lunas, que son importantes para nosotros, y con esa trayectoria de goles, que marcaste con el club, pues es totalmente importante para nosotros, me incluyo como aficionado superchivo, así que muchas gracias, amigos oyentes de La Voz de Shela, mi nombre es Edson Rodríguez, en esta ocasión yo me despido, gracias nuevamente, Israel La Silva, por esta entrevista, y muchas gracias, amigos de La Voz de Shela.